Y acordamiento del título de nacionalidad peruana. Saludamos al señor Superintendente Nacional de Migraciones, Jorge Armando Fernández Campos. Señor Gerente General de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Mario Solís Córdoba. Señor Director de la Dirección de Gestión Técnica y Fiscalización Migratoria, Cristian Stein Cárdenas. Antes de iniciar la ceremonia, le solicitamos ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por las víctimas de la COVID-19. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Le damos la bienvenida a... A Daniel Martínez Castro, de Cuba. A Romar Antonio Barreto Brandt, de Venezuela. A Zaira Elena González Blanco, de Venezuela. A Richard Alexander Hernández, de Venezuela. A Gilen Caná Canán, de Venezuela. A Carlos Eduardo Rangé Bosque, de Venezuela. Leopoldo Humberto Ocio Tobar, de Venezuela. Pavel Popov, de Rusia. Vanesta Claudette Calveti Torres, de Venezuela. Karen Alicia Barrera Amuray, de Venezuela. David Alberto Cárdenas Lobo, también de Venezuela. Viviana López Cruz, de Colombia. Y de nacionalizados que hoy nos acompañan. A continuación, saludos del señor gerente general de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Mario Solín Córdoba. Amados ciudadanos, vengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión tengo el agrado de darles la bienvenida a esta emotiva ceremonia de juramentación que se le da el Estado peruano a través de esta Superintendencia Nacional de Migración. Es para nosotros un verdadero gusto poder realizar este evento que tiene como propósito que 25 ciudadanos provenientes de diferentes, perdón, partes del mundo puedan ser llamados compatriotas y nuevos peruanos. Felicitamos la decisión que tomaron de iniciar el proceso de nacionalización que finalmente hoy se concreta. Esperamos el compromiso y cariño de todos ustedes para esta tierra y para sus familias. Bienvenidos entonces a esta ceremonia de juramentación a la nacionalidad peruana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juguis. Enseguida nos ponemos de pie para el acto de juramentación a cargo del Superintendente Nacional de Migraciones, Jorge Armando Fernández Campos. En este día, que ha sido un día a lo movido políticamente hablando, cuando no mejor hacer este juramento. Cora usted por la patria, ante su bandera roja y blanca, respetar fielmente la constitución política, las leyes y las instituciones de la República del Perú, si así lo hiciera, que la patria y la sociedad se lo reconozcan. ¡Viva el Perú! Muy bien, pueden tomar asiento. Acto seguido, procederemos con la entrega de los típulos. Invitamos a Daniel Martínez Castro. Román Antonio Barreto Gran, de Venezuela. Zayda Elena González Blanco, de Venezuela. Richard Alexander Hernández, de Venezuela. ¡Viva el Perú! Gilay Caná Canán, de Venezuela. Carlos Eduardo Rangel Bosque, de Venezuela. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Leopoldo Humberto Ocio Tobar, de Venezuela. Pabel Popó, de Rusia. Ahora invitamos a nuestro gerente general, por favor, para la entrega de títulos Karen Alicia Cabrera Amoncaray, de Venezuela David Alberto Cárdenas Lobo, de Venezuela Viviana López Cruz, de Colombia Keila Carolina Méndez Alvarado, de Venezuela Virginia Yanet Rivas Sánchez, de Venezuela Muy bien, ahora invitamos al doctor Estén a acercarse para la entrega de los títulos Jesús Alberto Ávila Atagua, de Venezuela Reima Mae Maylan Marabao, de Filipinas Andreina del Valle Perozo Perozo, de Venezuela Gurab Zaha, de India Karen Cristina Rivas Peraza, de Venezuela Muchas gracias doctor Estén, invitamos nuevamente a nuestro superintendente, por favor Alejandro Ignacio Barreto Sánchez, de Venezuela Tatiana Cherepanova, de Rusia Franjo Sanco Sanelato Térez, de Paraguay Gracias, por favor Gracias, por favor Gracias Vamos 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 ¡Gracias! La Banda de Ciudadanos Peruanos, les agradecemos ponernos de pie para conar el himno nacional del Perú. Somos libres, seamos, no siempre, seamos, no siempre, y antes tiene sus luces. ¡Gracias! 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 tardes con todos presentes. Mi nombre es Tatiana Chiripanova y soy profesora de Historia y Geografía en un colegio internacional que se llama Altair. Hace seis años atrás, el 3 de marzo de 2017, pisé Jorge Chávez pensando que voy aquí solo por un año, porque estaba haciendo un pasantía, siendo asistente de profesora de inglés en el Colegio María Alvarado. Seis años después, aquí estoy presente, muy feliz de obtener nacionalidad peruana. Este año, 2022, estuvo muy turbulente para las dos naciones, para mi nación donde yo nací, que es Rusia, y también para Perú. Pero yo tengo fe que 2023 va a ser un mejor año, va a ser un año de democracia, de igualdad de género, de mejoramiento en el tema de salud, economía, política, y muchos otros aspectos. Yo creo que vamos a encontrar la paz internamente y también espero que la comunidad internacional pueda encontrar la paz. Seis años atrás, yo no estaba pensando que aquí voy a quedar por tanto tiempo. Pero hoy día, quiero decir que estos seis años me dieron algo que yo no podría encontrar en mi país de nacimiento. Aquí yo tengo alumnos maravillosos que me aman y que yo les amo también. Me encanta mucho enseñar historia y geografía y me gustaría contribuir más a la educación de este país. Me gustaría que este país, que todos los niños en este país, tienen acceso a educación o que sea educación de calidad. Así que vamos a trabajar por eso. Es mi honor que 7 de diciembre es el día cuando estoy haciendo este juramento. Porque mañana, como ustedes saben, es el día de demostración. El día 9 de diciembre, el año anterior, fue declarado la batalla de Acucho, que fue muy importante para la nacionalización del país. Y hoy día también estamos con los hechos históricos que vamos a tener la primera presidenta mujer en este país. Entonces, de todos modos, aunque el año 2022 fue turbulente, tenemos la esperanza que hoy día va a ser un comienzo de algo mejor y que 2023 va a ser un mejor año para todos nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señorita Cherepanova. Ahora invitamos a Franco Sanelato de Paraguay a dirigirnos unas palabras. Buenas tardes. Me gustaría contarles un poquito de mi historia de que estoy acá en Perú. Llegué con tan solo 7 años y ese día, la verdad que este país nos acogió de una manera espectacular a mi familia. Aquí hice todo el colegio, aquí me formé como persona, como futbolista y aquí comencé mi carrera como profesional. Mi novia y mis amigos son peruanos. Toda mi vida la tengo acá en Perú. Hoy es un día muy especial para mí. Hoy oficialmente soy peruano. No tengo nada más que palabras de agradecimiento hacia este hermoso país, que ahora también es mi país. Estoy realmente muy feliz de obtener nacionalidad. Muchas gracias y viva el Perú. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor Superintendente Nacional de Migraciones, Jorge Fernández Campos. Muy buenas tardes. Hoy es un día muy especial para la Superintendencia Nacional de Migraciones. Hoy cumplimos 10 años. Hace exactamente 10 años, un día como hoy, se creó esta entidad. Y hoy en día ha sido un día, por decirlo curioso, algo que entendemos muy bien los latinoamericanos, pero no quienes provienen de otros lados. Es como si estuviese una novela real maravillosa. Todo como cambia de un momento a otro la situación. Eso nos pasa a todos los latinoamericanos en nuestros países. El día de hoy teníamos programado una actividad más tarde, la celebración, pero a promediar al mediodía hubo un quiebre constitucional. Y cuando hay un golpe de Estado, no se le da. Por eso suspendimos nuestra actividad. Pero queríamos estar acá con ustedes, porque ustedes han notado la nacionalidad peruana. Y vaya a un peso que han tenido. Dos presidentes en un día, ¿no? Para si cualquiera ha sido más a los dos. Entonces, yo quiero, desde este estrado, mencionar. Nosotros hemos puesto nuestro cargo a disposición, que es tal vez la última actividad oficial que realicemos, pero cuando hay un golpe de Estado, uno, con el destructo demócrata que tiene, no convive con esta situación. Uno no espera que pasen dos, tres o cuatro presidentes simplemente por el sueldo, sino que la convicción democrática es lo primero. Muchos de ustedes vienen de países donde algunas libertades están restringidas. Y la mayor libertad que uno debe tener en la vida es vivir en democracia. Dicho esto, yo quiero agradecerles por abrazar la ciudadanía peruana. Yo quiero agradecer a los 20 que han costado por la nacionalización sin necesidad de tener previamente un compromiso con algún ciudadano o ciudadana peruana. Asimismo, quiero recoger el compromiso que nos decía la señorita y decir que dentro de los planes de la preintendencia para el próximo año es otorgar carnet de extranjería a todos los menores de edad y grandes menores de edad para que tengan el acceso tanto al sistema educativo gratuito que ofrece la República del Perú como al servicio electoral de salud. Me hubiera gustado anunciar esto en la ceremonia de la noche, pero creo que este es el mejor lugar. Gracias a las circunstancias, ha querido que este anuncio sea de acá. Adicionalmente, vamos a mejorar nuestro servicio que brindamos tanto a nacionales y extranjeros. Estamos dejando encaminado la apertura de 20 nuevos locales y la posibilidad de ampliar la atención a 10.000 pasaportes diarios. Actualmente solamente tenemos la atención de 4.000. Tenemos una carga acumulada de 500.000 solicitudes de pasaportes que nos han dejado las cuestiones anteriores, pero vamos avanzando. Como les decía, el Perú, como cualquier país de Latinoamérica, es un país donde lo real maravilloso existe cotidianamente. Pero estamos acá para poner el hombro, empujar el carro y salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Superintendente, nuestras palabras. A continuación, la foto oficial, nacionalizados, nos ponemos de pie, por favor. Invitamos a nuestras autoridades, colocarse en la parte delantera, el título abierto, a la altura del pecho, cuando apagó el rostro. Sí. Todos aquí, por favor. aquí, por favor. floor, aquí, su mayoría, dimosidad. Gracias, ¡Gracias! Gracias.